Bienvenidos a otro video más, yo soy Fushigina Katarite, o quiero decir Proxy07. Esta vez en forma de colaboración le presté mi voz para este video, que también cuenta como especial de Halloween. Solo espero que se haya terminado a tiempo. Hoy vengo a hacer una recomendación de un anime estrenado en 2012, que es perfecto si buscas algo bizarro que ver en la noche. Además de que este anime está basado en uno de los mangas del autor de Junji Ito, del cual ya hay un video en el canal si quieres saber más sobre él. Este pertenece al género de terror y sobrenatural en formato OVA, y tiene una duración de 70 minutos en total. Claro que ni hablar del tiempo del que te va a dejar pensando en qué carajos acabas de ver. Y también no olvides de tener la mente abierta a la hora de ver esto. En serio, mente abierta. La historia se centra en Kaori yendo de viaje a Kinawa con sus amigas para celebrar su graduación de la universidad. Lo que pensaban sería una simple fiesta entre amigas se convirtió en una pesadilla debido al ataque de pescados con patas mecánicas. Es aquí, cuando Kaori, decidida a buscar a su novio, decide pasar por el infierno para encontrarse con su amado Tadashi. Pero llega el momento en el que las máquinas con patas dejan los cuerpos de los peces, y los empiezan a reemplazar con cuerpos humanos. Además de que el tío de Tadashi resulta tener relación con lo que está sucediendo en Japón. Pero lo que caracteriza a estas desagradables cosas es su fétido olor, ya que es el olor que trae consigo la muerte. Lo describen como algo intratable y nauseabundo. Es una de las cosas que pone énfasis la obra, llegando al punto de convertirse en una entidad maligna. Básicamente la trama nos propone que no importa qué suceda en el mundo, siempre hay tiempo para pensar en el amor, aunque a veces no termine tan bien como uno pensaría. La obra cuenta con una buena animación, no es nada fuera de lo común, pero sin duda es lo suficiente para impactar. Es muy recomendable que lees el manga si tienes oportunidad antes de ver la adaptación de anime, ya que puedes disfrutar la historia, además de que al final el anime se queda con un final diferente al del manga, habiendo varias diferencias en la trama. Así que para concluir, si no te gustan los pescados y odias el olor a ceviche, pero deseas pasarte un rato perturbado, ve este anime y recuerda que si quieres un video de algún tema, no se te olvide dejarlo en la caja de comentarios. Muy bien gente, espero que disfruten de esta película y no olviden dejarse un like y suscribirse a este canal. Además no olvides suscribirte a Proxy07, el link en la descripción, y con nosotros será hasta un próximo video. Sayonara. Proxyz deность Proxyz deность